Pero vamos a hablar de tarifazo, vamos a hablar de la situación social, vamos a hablar de las declaraciones del presidente, vamos a hablar de todo lo que en esta pequeña introducción les presentamos con un panel de lujo. Hoy tenemos tres sindicalistas, tres pesos pesados del sindicalismo, números uno, no referentes cualquiera. Y a dos jóvenes liberales que tienen en pantalla. Uno, el secretario de formación política de Cambiemos, y el representante de Unión por la Libertad. Y otro, un economista, Iván Carrino. ¿Me equivoco al definirlos como liberales? No, por nada. Bien, y por otra parte, insistía, decía los tres referentes, Daniel Yofra, el jefe de la Federación Argentina de Aceiteros, Juan Pablo Gray, secretario general del gremio de aeronavegantes, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y Hugo Yasky, quien ya hizo uso de la palabra recién. No, la verdad que me gustaría rescatar una política que tuvo el kirchnerismo en ese sentido, que, no sé si la recuerdan, fue la Ley de Promoción del Empleo Registrado, que rigió de fines del 2014 a fines del 2015, que hace agosto de 2015 dejó de existir, que básicamente implicaba que para aquellas empresas que aumentaban su planta de empleados, había quita en las cargas patronales y en las contribuciones que realizaban los empleados. O sea, en criollo, el kirchnerismo generó un método de promoción, como bien planteaba Iván, con quita o rebaja de impuestos. Y en Argentina hay una situación nefasta, regresiva, que es una tremenda carga fiscal para los puestos de trabajo. Necesitamos repensar el sistema tributario para que no le cobremos un impuesto al trabajo y, en todo caso, pensar en qué otra parte de la cadena lo podemos hacer que no atente ni contra el empleo registrado ni contra la creación de fuentes de trabajo, que en definitiva genera regreso a los puestos de trabajo. El verso fue el 1 a 1. No, no, perdóname. El verso fue el 1 a 1. También fue el 1 a 1. No, no, el verso fue el 1 a 1. También fue el 1 a 1 que lo apoyaron los del Fondo Monetario Internacional como ahora apoyan esta política en la Argentina. No, no, es que le estás engañando a la gente porque estás tratando de igualar una política cuando había un control de tipo de cambio artificial. Caballo dijo, hay que reducir el costo del trabajo para que haya más empleo y hubo más desempleo. Y cuando Caballo dijo que el 1 a 1 era insostenible, Menem estaba enamorado con eso y el peronismo prefirió ganar las elecciones que hacer el ajuste de tipo de cambio que tenía que hacer. En definitiva, como siempre, el peronismo, en lugar de tomar las decisiones económicas difíciles que hay que tomar para que el país pueda crecer, los tienta a la elección que viene inmediatamente después y hacen el tipo de barbaridades que llevó a la crisis de inestabilidad fiscal que hoy por hoy tiene la Argentina. El movimiento obrero que peleó contra todo eso, que peleó contra las privatizaciones de la jubilación, que peleó contra el 1 a 1, o que peleó contra toda la entrega que se hizo durante el Menemato... Bueno, no te vi peleando en el que generar todo lo que se generó, sobre todo en el último tiempo. Fue patear la corrección de todos los problemas estructurales que generó el país para que pague la cuenta el que viniera, fuera Massa, fuera Scioli o fuera Macri. Y de hecho los economistas de Scioli. Incluís ahí adentro la asignación universal por hijo. Incluís ahí adentro la recuperación de la jubilación para el sector público. Que se amplió durante el Macri. Los países pueden tener desigualdad del ingreso. Pero a mí lo que me preocupa es que el ingreso de todos vaya creciendo. Si hay desigualdad, pero la gente sale de la pobreza, eso es lo que tenemos que mirar. Y Chile viene haciendo... La gente no sale de la pobreza. No, no, es que sí lo hace, es que sí lo hace. Miremos los datos de Chile, cómo ha caído drásticamente la pobreza de alrededor de 50%. Pero si es el país más regresivo que tiene América Latina. Pero ¿dónde está la regresión? ¿Dónde está la regresión en la caída de la pobreza? Que lo acaba de decir acá. Menos pobres no es regresión. Y la gente sale de la pobreza. ¿Es malo eso? No entiendo cuál es el problema. ¿Está desconocen? Esperemos. Yo defiendo la libertad primero como un valor moral. Me parece que es algo que hay que defenderlo, que todos queremos ser más libres y eso vale. Pero lo segundo es que la libertad también funciona. Y yendo a lo que decía el presidente, mirando el plano general, los países con mercados laborales más flexibles, es decir, que menos protegen el empleo, no tienen grandes problemas de desempleo. Si uno compara, por ejemplo, la legislación en Europa y en los Estados Unidos, que pueden tener miles de otros problemas. Si la comparamos, Europa siempre tuvo más desempleo y siempre fue mucho más regulado ese mercado laboral. Lo que hay que entender es que cuando los precios no se fijan por una relación entre oferta y demanda, sino en definitiva por la capacidad de ciertos grupos de presión. Por un caso muy concreto, como por ejemplo, es el tema de los coloquialmente llamados porteros o las personas que de golpe... Suter. Claro, el Suter en definitiva, que no negocia con la gente que le paga, que son los inquilinos, sino que negocia con una entidad casi fantasmagórica, eso en definitiva termina imponiéndoselo a la gente que después tiene que pagarlo realmente, que son los inquilinos. Lamentablemente, algunos de los mecanismos que hay en Argentina, permiten que en ciertos grupos de presión le impongan... Pero me quiero remitir de vuelta un análisis que hizo el Banco Mundial sobre las políticas redistributivas en Latinoamérica y descubrió que en realidad hay dos factores que hacen que la gente salga de la pobreza. Crecimiento económico y políticas redistributivas. Y de las dos cosas, el crecimiento impacta más en la lucha contra la pobreza que la política redistributiva. Acá en Argentina, durante muchos años, dejamos de discutir cómo hacer para crecer todos juntos. Y creo que el gran desafío de este gobierno es, con políticas redistributivas, reencaminarnos en el camino del crecimiento. Y me parece que el movimiento sindical debe ponerse en este sentido los pantalones largos para asumir el desafío de pensar juntos el camino del crecimiento. Cuando vos tomás decisiones que benefician a un sector y a los sectores no, eso que vos estás hablando no se puede dar. O sea, estás hablando del mundo ideal. Por ejemplo. Y yo también quiero que las empresas... Dame un ejemplo de una política. Te lo dije antes. Están liquidando a las pequeñas empresas con las tarifas. No, para nada. Está la ley PYME. No, tarifas. Tope de tarifas. Perdóname, tarifazo e ingreso en mercadería. La ley de promoción de las PYME. Ingreso en mercadería importada. Y los trabajadores... El ingreso de la mercadería importada es porque el kirchnerismo perdió el juicio ante la Organización Mundial del Comercio. Eso es la realidad concreta. Te respondo para que lo sepas y no lo repitamos en otro debate. Ah, bueno. Las pocas cosas que se ampliaron... Esperá que me lo anoto así y no lo repito en otro debate. Las importaciones que se abrieron fue porque el kirchnerismo perdió los juicios. En la Organización Mundial del Comercio porque las dejás y eran ilegales. De hecho, no hay una política de apertura económica definida. Ah, ¿no? No, de hecho... De hecho, de hecho... Bueno, lamentablemente. Leé las denuncias que está viendo de las cámaras de las pequeñas empresas. Pero fíjate cuáles tenían que ver justamente con las de Jai. El tema acá concreto es que el kirchnerismo generó toda una situación con mecanismos ilegales como las restricciones a las mineras que violan la ley de actividad minera. Jamil, no. Sí, artículo 8 de la ley de actividad minera prohíbe aumentar la carga fiscal de la minera. No, no es así. Esas son todos insumos de producción. Combustibles, bienes de capital y bienes intermedios. No, no, te lo acaba de explicar el periodista. Que ha crecido mal lo que viene del consumo no cambia el esquema. Estás hablando de una realidad que no existe. No, no es así. Mire lo que pasa. En los países más abiertos al comercio internacional del mundo tienen tasas de desempleo muy bajas. Por ejemplo, Singapur, Hong Kong, 3, 2%. Suiza, Austria, 4%. Entonces, no hay ninguna relación entre apertura comercial y desempleo. Si hay problemas de desempleo en Argentina... El kirchnerismo está mal planteado. Fuera de joda. Perjudica al laburante. Acá la gran discusión que nos debemos, en todo caso, es cómo hacemos para fomentar industrias estratégicas. Y no lo que hizo el kirchnerismo, que era subsidiar a los ricos, hacer que el interior financie al área metropolitana, meterle la platita en el bolsillo a los empresarios, concentrar mercados. Todo lo contrario a lo que ayuda a que las clases trabajadoras realmente estén mejor.